Pues ya he asayunado y bueno, parto hacia Santiago. Hace bastante frío, está todo nevado. El camino está de barro hasta arriba. Pero bueno, esa es la vida del peregrino. Bueno, pues voy a comenzar y hasta luego. Buen camino a todos. Y mira para donde vengo. Y para donde vengo. Todo nevado. Está fabuloso, el día es estupendo. En mi amigo el barro ha aparecido. Pero es una pasada. Andar así. Bueno. Bueno, voy a asayunado que hoy me he quedado a mi tela. Hasta luego. Estamos aquí en Tubiri, con el puente de la Navidad al fondo. Trae agua y no me puedo meter los pies en el agua como en el verano. He dado buena cuenta de bocata, satichón y queso. Y voy a seguir porque el día está estupendo para caminar. Como dice un peregrino conocido de Benidorm. Así que nada, voy a seguir para adelante a ver a donde llego. No creo llegar tan tarde como algunos, pero sí que ha caminado un rato más. Bueno, he tenido bastante con llegar a Tubiri. Que, bueno, he llegado temprano. A la una menos cuarta, así. Y me he comido en bocata que me ha dado más fuerza. Y voy a seguir a lo venidor. Voy a seguir para adelante y a ver a donde me llevan las piernas. Porque hoy sí que hace un día casi primaveral. Y que he ganado andar. Así que voy a seguir para adelante. No sé si agarre, pillaba. Ya lo diré al final del día. Hoy es domingo, 30. Hoy amenaza lluvia. Seguro que me voy a mojar. Salgo de Cizur Menor. Que llegue aquí bastante cansadillo. Y, bueno, me espera el acto del perdón. Y luego creo que voy a acercarme a Santa María de Unate. A verlo otra vez, que el año pasado aquí con mi hermano. A partir de ahí, como dice él, cualquiera sabe. Buscaré un sitio para comer un bocata. Y como ayer, a ver qué ocurre. Ahí en esa cama es donde he dormido. Bueno, pues, buen camino. Otra vez. Por el camino de Zidauki. Salida a las 8 tampoco me levanta madrugar. El cambio de horario me tiene loco. Y bueno, camino de Zidauki. Zidauki, y después de hacia allá al fondo, que será el puerto del perdón. Te coge frío. Bueno, pues ya me mandaré unas fotitos desde lo alto. No sé en qué momento. Pues el tiempo me ha dado una tregua, o permiso. Y me ha permitido subir en seco. Todo lo contrario del año pasado, que fue un río de barro y de lluvia brutal. Y en Zidauki, aquí he tomado un plátano y un croissant. Y he visto que el cielo se ponía chungo. Me he puesto los neumáticos de agua. Pero nada, que me da tiempo de llegar en seco. Lo cual se agradece muchísimo. Muchísimo. Y bueno, ahora la bajadita a Uterga, que también es complicada. Pero ya el día ya me lo he alegrado subiendo aquí sin lluvia. Así que voy a seguir. Pues ahí vengo, bajando el perdón. La bajada como siempre dura. Pero merece la pena luego ver esto. Esto me va a acompañar hasta Uterga. Buah, cómo está el campo en esta época. Y hacia allá voy. Con las rodillas, toca. Pero el paisaje merece la pena. Bueno, pues voy a seguir. Voy a invertir dos kilómetros más para llegar a Santa María de Unate. Vestigio templario. Y merece la pena. Ahora voy a ver si la veo un poquito por dentro y descanso un horito. Y me voy a comer una manzanita que me lo merezco. Pero bueno, para los que ya habéis estado aquí, sabéis lo bonito que es. Y lo que significa. Bueno, sigo mi camino. Pues abandonando Puente de la Reina. Me he comido el bocata otra vez a la orilla del río. A la sombra del puente. Ya van dos días seguidos. Y bueno, vamos a seguir un poquito más. Vamos a ver si lo mismo Lorca es el destino de hoy. Vamos a ver cómo vamos. Que hay más ayer una cuesta que... Bueno, vamos a seguir. Ahí lo dejo con el puente. Bueno, solo para que lo hacen. Hasta luego. Hoy es luna 31, el cumpleaños de mi madre. Muchas felicidades de madre. La más grande. Estoy en el albergue de la bodega de Lorca. Ahí dormido. Y como veis, tengo la camiseta que hice colada y no se la secaba. Así que tengo que montar el chiringuito en la mochila. Que ahora le pondré los imperdibles. Y a ver si se me seca de aquí a donde me llega hoy. Y ahí, aquí tengo lo poquito que tengo para desayunar. Ahí. Y que pude comprar ahí. Bueno, hoy saldré sobre las 7 y 20, así lo que traten de desayunar. Y casi seguro porque no hay muchas posibilidades que me quede o en los arcos o en torre del río. Parece que hoy no va a llover. A ver si es al revés que ayer. Pero bueno. Así que nada. Buen camino. Y otra vez. Bueno, pues ya estamos en Estella. La verdad es que no sé la hora que es. Pero, bueno. He venido siguiendo el curso del río hasta llegar a Estella. Fantástico el ruido. Ya hemos salido de Estella. Hemos pasado la fábrica de Irache. He abandonado la cartera. Y ahora esta parte del camino que es muy bonita. Además, para mí solo, otra vez. Allí al fondo está el castillo de Villa Mayor de Monjardín. Que pasaré por allí yo que sé cuándo. Pero bueno. El camino. Precioso. Y como dijo aquel. Un día estupendo para caminar. Propiedad. Ahora mismo mía todo esto. Bueno. Pues voy a continuar. Otra vez. Bueno. Pasando por aquí. Hace un año exactamente. Me alcanzó Oscar. Un peregrino de Getafe. Enorme. En un momento malo mío. Con el que durante cuatro días. Compartí. Miles de pasos. De palabras. De confidencias. De algún que otro risa. Llegamos hasta. Durante cuatro días. Llegamos hasta. Junto hasta. Verolado. Donde él quiso parar un poco. Y tomarse el camino con. Con más calma. Yo venía de cuatro días de camino. Muy difíciles. Muy duros. Y si. Si durante mi camino del año pasado. Yo recibí grandes impulsos. Para continuar primero. Y para llegar después. Sin duda Oscar. Fue uno de esos. Impulsos importantes. Y. Por eso. Camino de Asqueta. Les recuerdo. Y le mando. Un saludo. Y un abrazo enorme. Oscar. Un saludo. Bueno. Pues aquí sigo. Que salí hace. Por lo menos tres días de. Villamayor de Mohandín. Y todavía no llegan los arcos. Estoy desmayado. Y como allí no pude cenar en condiciones. Estoy temblón perdido. Se me está haciendo enorme. Menos más que el paisaje. El paisaje es tremendo. Que si no. No lo aguanta esto. Nadie es. Pero bueno. Yo creo que debería quedar poquito. Por lo menos quedará nada más que medio día. O así. Bueno. Voy a seguir. Y me voy a tomar por loco. Pues ya he comido un san sol. Y ahora viene lo veo. Que ya veo. Me ha comido un arco. Perdón. Pero lo que viene ahora que ya san sol lo veo allí. Y sé que me quedan nueve kilómetros. Y está allí ya. Eterno. Los fantasmas del pasado. Aparecen de nuevo. Porque. Estás ya a lo lejos. Allí. A lo lejos está. Allí. Tela, maina, lo que queda. Pero bueno. Como decía una. Sigo. No pararé. Seguiré hacia delante. Bueno. Pues nada. Nueve kilómetros. Y a descansar en torno del río seguramente. Vamos a ir. Camino en torno del río. Y mirar el fondo a la derecha. Se está un poquito verde. Vamos a ir mirando ellos. Se te hace más llevadero. Estas restan de ocho kilómetros. Bueno. Yo imagino que en un par de horitas. Estoy en la verguería. Y no voy a hacer ninguna locura hoy. Torre del río. Mañana. Se da otra vida. A ver si me da tiempo de hacer otra coladita. Y me ahorro tres pavitos. Bueno. Voy a seguir. Que me tinggal sin batería.